No puedo creer que vaya a ser el 2.0 de este juego, pero lo voy a hacer. Adelante. Espérate. Ahora sí. No, sigue siendo un poco como el culo. Espérate. 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 Una nueva partida en este juego de mierda, este juego que es una mierda literalmente y voy a hacer el 2.0 porque si. Para quitarme lo de encima, más que nada. No sé si estará haciendo bien, pero parece ser que sí, no sé. Lo he puesto en ese salte en uno, no sé hablar mi propio idioma, aunque bueno, la palabra que iba a decir está en inglés. Los fotogramas, los frames, lo he puesto en uno, a ver si así va bien. Me parece que se está escuchando bastante fuerte aún así, eh. Espérate, se va a pausar, pero bueno, es lo que hay. Lo bueno es que al menos lo voy a jugar con mando de Xbox, es algo. Y que va a tener mejor calidad que lo que hice en su día. Que lo que hice en su día lo he arreglado como pude para subirlo a Odyssey, que no se pierda, pero es lo que hay. Ahora voy a volver a grabarlo. Además de que ya era hora más o menos de que volviera a un juego antiguo. Luego de haber estado jugando juegos de PC todo el rato, creo que hice como 2-3 guías seguidas de juegos de PC. Va siendo hora de volver a un clásico. ¡Suscríbete al canal! Lo bueno es que aparte como voy a grabar ahora 2 horas, no como hacía antes, 15 minutos, ahora mínimo, no sé. Me hago bastante, qué sé yo, hasta conseguir los trabajos o un poco más. Depende. Terminarme el primer mundo en un vídeo, eso ya sí es una locura. Eso no lo hago. Eso sí, también espero en esta ocasión no terminar con una mierda de vida. El juego, que siempre me pasa en este juego, yo no sé si es porque es así o... espérate. No sé si es así de manera normal. O es que... joder, no me sale ahora. O es cosa de que hago mal el tema de los trabajos. No sabría decirlo. Hostia, va como la... va... espérate. No, no, no. Voy a tener que hacer pausa y hacer un par de configuraciones. Siento que va como el culo cuando me corre. Pues a ver, espérate. Igual si lo pongo en 2... Si lo pongo en 2 va un poco mejor. Sí, sí, estoy hecho una mierda en el tema de la garganta, pero bueno. Da igual, hay que grabar. ¿Dónde conchas está? ¡Coño! ¡Ah! Ahí está. Se me había caído el peine. ¿Qué? Pero si ahí está caliente. ¡Qué mierda! Siempre que grabo es lo mismo, ¿verdad? Va. Se me ha caído el mismo, ¿verdad? No. Ahora ya está. Se me había caído el Pero eso Lo que iba diciendo Espero terminar con una buena cantidad de vida El juego Porque es que siempre me pasa que los personajes Se quedan en 2500 o 3000 De ahí no avanzan Y luego tengo Nivel que se yo 50, 70 Y siguen con esa cantidad de vida Que es una putísima mierda ¿Qué? ¿Qué pasa? Y obviamente estoy jugando La versión de Game Boy Advance porque me parece la mejor Porque la versión Esta nueva Lo único bueno que tiene es que se puede ir En 8 direcciones Y luego te quitan todo El Pixel Remaster Los Pixel Remaster me parecen una putísima mierda Por el simple hecho de que te quitan contenido Y lo único que te agregan Lo único que te agregan es que Puedas mover al personaje En 8 direcciones Una mierda O sea No vale la pena ese cambio Para eso es mejor emular Y ya está Es que no vale la pena eso Eso que hicieron No es una guarrada Lo bueno eso sí Lo bueno eso sí es que creo que este final Creo que Por lo que estoy viendo Es el más rápido de todos O sea Ahora acordándome Más o menos Entre el 4 y el 6 Es bastante rápido este Aunque bueno Puedo hacerlo más rápido Porque he puesto en unos gatillos Lo de la velocidad Para que vaya incluso más rápido Espérate Es otro cambio Ahora va como el culo Lo de la velocidad Lo de la velocidad Lo de la velocidad Lo de la velocidad Por lo de la velocidad Te caes Lo de la velocidad Es unක Supremamento Es un gran hit Lo de lo primero Es un gran hit Baja Gracias por ver el video. Buah, que por cierto sé que no tiene nada que ver, pero estoy flipando ahora mismo con la velocidad a la que está haciendo mi móvil, porque es que le he hecho también cositas, que básicamente he instalado un emulador de Android, que eso no significa que vaya a jugar juegos de Android, no creo, porque no creo que iría bastante lento, pero... He puesto cosas que tenía en el móvil, las he puesto en el PC, que eso se puede hacer porque obviamente estoy emulando Android. Y como he hecho eso, ahora el móvil me va rapidísimo, porque claro, antes lo tenía casi lleno, porque así de guarro soy. Ah, por cierto también, no creo que vaya a cambiar en esta ocasión la pantalla, o sea, los bordes creo que los voy a dejar en azul. En esta ocasión... Que por lo general siempre los suelo poner en rojo, pero en esta ocasión los voy a dejar azul. Bueno, rojo, verde a veces... Creo que en este juego siempre lo ponía rojo o negro... No, negro... Lo puse en el Final 7. En el 6 creo que lo había puesto verde... Y... En este lo ponía rojo. En esta ocasión voy a dejarlo así. Sí. Sí. Gracias por ver el video. 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 Estoy sorprendedísimo con lo rápido que va, por favor. Gracias. Gracias por ver el video. No... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver... A ver... Y... 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 Bien... Y... 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 Gracias por ver el video. Qué rico pateo. Igual solamente creo que es otra habitación más y ya está. Por cierto, seguramente se estará escuchando el botón del mando. Un poco bastante puta mierda, pero bueno. Es bastante ruidoso el mando de Xbox, la verdad. A ver, bueno. También hay que decir que los mandos de Sony y los clones se hunden los botones. Pasado un tiempo se hunden los botones. Eso es un poco bastante puta mierda. Aún así, eso sigue siendo mejor que tener que ponerle pilas a los mandos. A menos que tengas un mando que se conecte USB. Qué rico tiene que ser cambiar las pilas todo el rato. Qué rico. Ya me jodería tener un mando así que va a pilas. ¿Cuánto tengo de dinero? Tengo bastante. Podría ir a la población esta y equiparme cositas. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Por cierto, me parece una puta mierda una cosa, y es que no hay esa botón para optimizar cuando estás, eh... comprando, que no haya botón. Puede decirlo ahí cuando te estás equipando cosas, pero para optimizar, no. Eh... aquí, no. Fue bastante mierda ¡Gracias! 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 ¿Qué asco que dan los NPCs? ¡Gracias! ¿Por qué no pueden ser transparentes? ¡Pero no pueden, eh... no puedo pasarlos eso estaría bastante bien poder pasarlos no puedo pasarlos que marica no puedo pasarlos Espérate, que voy a ir de este lado a otra escalera. Coño, me das gorro de cuero. ¿Para qué me pones una habitación vacía? Vamos a ver, primer jefe... Bueno, no hay mucho que se pueda hacer. No vas a cambiar de posición aún. Pero este cuando cierra las alas te hace contraataque. Vamos a ver. No vas a cambiar de posición. Va a dejar de hacer... Ahí está. Bueno, se están defendiendo todos, así que no va a hacer tanto daño. ¡Haz el mismo daño! ¡Pasar las defensas! ¡Es una mierda! ¡Gracias! 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 Que por cierto, hay que ver bien las estadísticas para ponerle los trabajos que siempre solía sudar y les ponía cualquier cosa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah, sí. ¡Qué rapidísimo que va, joder! Va rapidísimo si uno pulsa la B. Y va abajo. ¡Au! Bueno, venga, para mostrarlo, que se grave. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. Un mago blanco. Un mago blanco rotísimo, no me jodas. Que puede saltar y esquivar daño. Y luego había sido que los magos tienen poca vida. ¡Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video! y ahora el pavo que está aquí debería de estar ahí está que si vienen antes creo que no está no 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 Gracias por ver el video 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 Supongo que voy a hacer una pausa Gracias por ver el video 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 ¡Toma! Hace contraataque de puta madre. ¡Toma! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! 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 Aquí no había un arma para mago blanco. Creo que sí. Creo que había un arma para mago blanco. A ver, igual no importa. Si no, no la consigo, pero creo que había. A ver, aquí está el mapa del mundo. Que se lo pueden dejar. Y es una mierda dejárselo porque luego estás ahí... Que no sabes a dónde ir. Que no sabes a dónde ir. Ahí está. ¡Toma! 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 Toma. Voy a intentar robar todo el rato porque es muy importante robar en este juego. ¡Suscríbete al canal! Y ya que estoy también... ¡Esperate! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. Le mete placas a todos, eh. Amén. 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 ¡Toma ahí, espavila mierda! Amén. 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 Creo que este combate tenía dos formas, cuando estaba así creo que era débil a ataque físico y cuando se ponía de color marrón era débil a magia, cuando se ponga débil a magia sencillamente voy a defender y ya está. ¿Afectará la magia blanca o le curaré? Le hago daño, de puta madre. ¿Qué? Correcto. Correcto. ¿Qué? ¿Qué? Buenísima la pelada Espero no matarla Las pociones son una mierda Las cosas como son Nuestro juego son una mierda Las pociones 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 son una mierda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo es que una rata de mierda hace un huevo de daño? No lo entiendo. No entiendo cómo puede hacer más daño a una rata de mierda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A qué tienen para robar? ¡Quiero ver! Bueno, no voy a ver una mierda. Se han estado por matar, así que ya está. Supongo que para robar cositas fuera de cámara debería ponerme a todos como ladrón y ya está. ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! Como te robo todo, ¿eh? ¡Gracias! Es un robo lo de las pociones, deberían estar como 10, si apenas te curan 50 de vidas, ¡una mierda! ¡Gracias por ver el video! 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 Aquí me acuerdo que había unos enemigos que eran unas tumbas que les podías robar, y estos, y les robabas un accesorio. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! No me jodas. Es demasiado gracioso lo que acabo de ver. Fíjate, me va a quedar hasta robar a otra lápida. ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Hay que tener cuidado que estas flores se envenenan, eh ¡Gracias! 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 Ahora se ven otro jefe Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta aquí. Gracias. Gracias. Gracias.